Estamos en vivo desde el Palacio Nightclub de Mercedes Compadre Le presentamos este corrido que se llama Síganme los buenos, corridos inéditos de la reacción Dice compa Eddy ¡Oh, go! ¡Oh, go! Bueno, bien, hay que disfrutar la vida Quienes andan activados saben bien que no les fallo Así como comentó, en mi mesa comen cuatro Síganme los buenos para seguir con la fiesta Con la banda y un norteño hasta que nos amanezca Me gusta la vida alegre pasarla bien con mujeres Así me la paso al cien, así me la paso siempre Yo ya conocí lo malo, yo ya conocí lo bueno Me quedo con lo mejor, creo que yo me lo merezco Síganme los buenos para seguir con la fiesta Con la banda y un norteño hasta que nos amanezca Con la banda y un norteño hasta que nos amanezca Con la banda y un norteño hasta que nos amanezca ¡Gracias! ¡Gracias!